Hola amigos de Onda Capital, hola futboleros y hola sobre todo béticos, hoy vengo a contaros en apenas 2-3 minutillos de la manera más clara y concisa posible lo que está ocurriendo en el Betis y no hablo de lo que ocurre en el terreno de juego, hablo de lo que está pasando, de lo que se está cociendo en las oficinas del Benito Villamarín donde desde el lunes está el ambiente bastante tenso porque ha surgido una oposición, no tenían Ario y Catalán una oposición clara para hacerse con el Consejo de Administración y ahora ha surgido Es Posible Otro Betis, una asociación, una agrupación de béticos con Serra Ferrer a la cabeza, así que vamos allá Comencemos por el principio, a inicios de esta semana aparece en redes sociales y comienza a difundirse una suerte de nota de prensa una especie de comunicado en la que se anuncia el surgimiento de una nueva agrupación de béticos y de accionistas verdes y blancos llamada Es Posible Otro Betis Ese primer comunicado era un poco extraño, de hecho incluso se llegó a tildar de bulo desde ciertos medios de comunicación y eso dijeron algunos periodistas porque es cierto que, bueno, que no llevaba firma, que ni siquiera había una misma página web no estaba clara la oficialidad de esa nueva organización pero el martes 8 de diciembre, es decir, hace dos días, se lanza una nueva nota de prensa, un nuevo comunicado en el que sí ya se ven varias firmas de personas y de béticos considerablemente reconocidos y además también se pone en funcionamiento esta web de la que ahora hablaré un poquito más Este nuevo grupo de accionistas béticos que formarán una oposición frente a Ahora Betis Ahora está formado y encabezado por algunos béticos ya muy conocidos como Carol Edesma, la familia Galera, la familia Salas y sobre todo Serra Ferrer En este comunicado del 8 de diciembre, del pasado martes, es posible otro Betis aclara y cuenta varias cosas interesantes Por ejemplo, que ya intentaron, antes de formar esta especie de grupo de oposición intentaron llegar a un acuerdo con Ahora Betis Ahora, con Ario Catalán para crear una directiva un poco más heterogénea, ¿no? Que hubiera varios puntos de vista dentro del seno del club pero no llegaron a un acuerdo y por eso finalmente van a crear esta nueva agrupación También aclaran que uno de los principales motivos de es posible otro Betis es evitar la ampliación de capital o la quiebra que lógicamente sería mucho peor La ampliación de capital, para los que no lo sepáis va a suponer que los béticos nos tengamos que volver a rascar el bolsillo por lo menos los accionistas Y la vuelta, y eso es lo más importante, lógicamente lo que más llama la atención es el dato más mediático, la vuelta de Don Lorenzo Serra Ferrer al Betis Es decir, este hipotético Betis de es posible otro Betis, valga la redundancia llevaría el sello de Don Lorenzo Serra Ferrer No se sabe aún quién sería el presidente Tampoco está claro que Serra Ferrer fuera a ser director deportivo pero desde luego, ya digo que sí tendría mucha más relevancia que no sería una figura que ni pincha ni corta como ocurría ya en los últimos meses con Aro y Catalán antes de que se marchara en junio de 2019 Serra Ferrer sino que tendría mucho poder el Mallorquín y mucha trascendencia en el club verde y blanco que actualmente, pues, sí que es cierto que cuenta con un buen director deportivo como es Cordón, o al menos eso dicen los que entienden de fútbol y por eso quizás Serra Ferrer no vendría a sustituir a Cordón sino que se podría complementar De hecho, bueno, el actual entrenador y el actual director deportivo parece que cuentan también con la confianza de es posible otro Betis Pero ¿hasta qué punto es viable este cambio de poder, este movimiento de fichas en las altas esferas del Real Betis Balompié? Es lo que muchos os estaréis preguntando Pues mirad, aquí tengo una chuleta y os voy a desglosar ahora mismo cómo está dividido el mapa accionarial, los diferentes paquetes de acciones en el Betis Por una parte están Aro y Catalán cada cual de ellos tiene un 10% más otros consejeros también con un paquete de acciones importante como Zgurunay o José María Gallego En total, estos hombres aglomeran un 25% aproximadamente del actual capital social del club es decir, una cuarta parte lo que es, hablando en plata, una burrada es mucho y es complicado competir con esto Los opositores de este nuevo grupo es posible otro Betis están encabezados por la familia Galera ¿vale? del fallecido ya Hugo Galera ahora su hijo Francisco Galera con un 6,5% de acciones Karol Edesma con un 7% de acciones la familia Salas con un 2% de acciones y Serra Ferrer con un 1% de las acciones Es decir, tendrían más o menos un 17% de las acciones Por lo tanto, lógicamente, en ese sentido saldrían ganando Aro y Catalán ¿Quién tiene la llave del posible cambio o no en el Consejo de Administración del Real Betis? Pues los pequeños accionistas El 50% de las acciones, ahora sí, es algo que se demandó durante muchos años en el club en anteriores mandatos el poder lo tienen los béticos de a pie el poder lo tienen los pequeños accionistas que con su número reducido de acciones pueden decidir en la próxima junta del día 21 de diciembre si será o no este cambio Sí que es cierto y lo contamos ayer de hecho en directo a eso de las 10 de la noche en Onda Capital lo contó nuestro compañero Fernando García en el Tocapelotas que hay agrupaciones de accionistas importantes como por ejemplo la Fundación Heliópolis que hasta ahora pues llaman a Aro y a Catalán y que se están planteando seriamente ahora mismo, a día de hoy a esta misma hora, a las 2 del mediodía cambiar su opinión y comenzar a respaldar el proyecto de Es posible otro Betis una fundación que tiene entre 500 y 600 acciones lo que es también un número considerable y por cierto también hay otros accionistas importantes que a día de hoy no se han pronunciado y por eso yo no los he mencionado antes como por ejemplo Castaño o el propio Joaquín el jugador del Puerto de Santa María que tiene un 2% de las acciones Por lo tanto y terminamos con las dos preguntas que ahora mismo os estaréis haciendo la mayoría de béticos La primera de ellas ¿Cuándo se va a decidir todo esto? Pues se va a decidir el día 21 la junta ordinaria que va a celebrar el club que se suele celebrar siempre por estas fechas todos los años para repasar un poco cómo ha ido todo el ejercicio y votar diferentes puntos Uno de esos puntos el punto número 5 en el que se decide o no la continuidad del actual consejo de administración y claro para votar en contra para votar en contra en ese punto número 5 es decir para votar en contra de ahora Betis ahora o tú como accionista tienes que ir presencialmente allí o bien tienes que sindicar tus votos ¿Cómo lo puedes indicar a favor de Es posible otro Betis? Pues en la misma web que han creado los fundadores y promotores de Es posible otro Betis ahí podéis en el momento en el que pincháis en la web le dais para abajo y aquí hay un link en el que se os explica ¿Vale? En el caso de que queráis apoyar ahora Betis ahora y que siga el actual consejo de administración ni siquiera hace falta que votéis o que se indiquéis porque si no se vota automáticamente se apoya digamos la continuidad en este caso de Ángel Aro y de José Miguel López Catalán De aquí al día 21 se esperan muchísimos movimientos de hecho el mismo día 21 de diciembre a las 3 del mediodía es decir antes de esta junta general va a haber una manifestación está convocada una manifestación permitida por el gobierno a la que se va a poder asistir lo digo porque ha habido otras manifestaciones que no se pudieron hacer está así ¿Vale? A las 3 del mediodía en el aparcamiento del pabellón de deportes de San Pablo donde juega de hecho actualmente el equipo de baloncesto del Betis Y la segunda y última pregunta ¿Hasta qué punto es real la posibilidad de que es posible otro Betis desbanque al actual Consejo de Administración es decir ahora Betis ahora? Pues a día de hoy muy pero que muy remota o quizás quitadelo muy es bastante es considerablemente remota para que eso ocurriera sería necesario que todos esos pequeños accionistas o buena parte de ellos se pusieran de acuerdo y se unieran y votaran en contra algo que no voy a decir que sea improbable pero bueno es complicado no obstante quedan todavía más de dos semanas para seguir moviéndose y es cierto que es posible otro Betis que los opositores se están moviendo mucho están apareciendo todos en medios de comunicación dando entrevistas hablando sin pelos en la lengua y que tienen el gran paraguas del Real Betis el gran paraguas que lleva ya casi 30 años siendo el gran paraguas del Real Betis que es Don Lorenzo Serra Ferrer que mueve masas y que mueve Beticos más que ningún otro jugador y que ningún otro presidente o directivo por lo tanto bueno va a haber emoción de aquí al día 21 lo importante es que el Betis siga ganando y sumando de 3 en el campo pero vosotros ¿qué opináis? quiero saber vuestra opinión ¿vosotros estáis a favor del cambio? ¿de es posible otro Betis? ¿apostáis por la continuidad de Aro y Catalán que llevan en el Real Betis desde el 2015? dejad abajo en vuestros comentarios vuestra opinión siempre sin disputas siempre con buen rollo hay que respetar la opinión de todos pero esto es muy importante hace una semana no había oposición real en el Betis ahora Betis ahora y ahora si la hay ojo que pueden cambiar mucho las cosas en los próximos días adiós gracias 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 gracias